Caos por llegada de Oscar del Portal a Lima, le preguntan por Fiorella Méndez si esta fue su reacción. Oscar del Portal regresó al Perú en la madrugada de este 28 de abril, luego de pasar varios días en Punta Cana con su esposa Vanessa Kimper, quien aún no se pronuncia por el escándalo de infidelidad. El comentarista deportivo de América Televisión llegó al aeropuerto Jorge Chávez en medio de todo un caos, donde periodistas se enfrentaron a su seguridad. Sin embargo, Oscar del Portal se mostró con los ojos rojos tras separarse de su esposa. Oscar del Portal pierde su trabajo en América Televisión tras escándalo de infidelidad según Magali Medina. Oscar del Portal decidió regresar al Perú luego de pasar unos días en Punta Cana al lado de su esposa Vanessa Kimper. El comentarista deportivo volvió completamente solo un día después de que Magali TV la firme difundiera los registros del hotel donde tuvo sus encuentros con Fiorella Méndez. Según Magali Medina, el periodista ya habría sido despedido de América Televisión, donde presentaba el bloque deportivo. No sé qué va a ser porque creo que ya perdió el trabajo en América Televisión. Él en Instagram ha borrado que trabajaba en América TV, comenzó diciendo Lurraca. Según nuestros informantes, a él lo habrían sacado y a Aldo Miyashiro solo le habrían dado una sanción. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.